Como les contaba hace un ratito, vamos a estar hablando del coronavirus, de esto que se está hablando en todo el mundo. Estamos con el doctor Eduardo Sabio, infectólogo, para que nos cuente un poco más si esto es exagerado, si realmente está pasando, qué pasa ahora que llegó a Argentina. El COVID-19 es un fenómeno que ya lleva casi dos meses de presencia internacional en el mundo. No es exagerado en el sentido de que es algo completamente real, que ya afecta a más de 90.000 personas en todo el mundo y que ya llegó a 60 países. El problema no solamente ya no es China, como al principio es mucha gente. Y todo radica en que tiene un potencial de transmisión de contagio bastante alto, lo que hace que explica que en determinados escenarios sea más fácil de transmitir. Por ejemplo, ya es sabido y se calcula que una persona infectada con el virus que se llama SARS-2 coronavirus, es capaz de infectar a 2.98 pacientes. O sea que por uno que yo tengo, puedo infectar hasta 2.98 personas, que es algo bastante alto, más alto que otras infecciones virales transmisibles por vía aérea, por gotitas, como es esta. ¿Cómo se contagia esta infección? Se contagia directamente desde la persona que está infectada por el coronavirus, que al toser o estornudar emite el virus, que se dispersa hasta en un radio de 2 metros, y la persona entonces inhala esas gotitas que contienen el virus y de ahí se infecta y enferma. Las prevenciones, entonces, sería, por ejemplo, quien tose, que se tape, quien estornuda también, pero en cuanto al que no está enfermo, ¿qué prevención puede tomar? Creo que el camino es este. Supuestamente ahora en este momento el virus no llegó, pero es inminente que va a llegar porque estamos en un entorno favorable para eso. Si una persona viene del exterior y tiene tos, fiebre o falta de aire, de inmediato debe consultar a su médico, quien definirá en base al antecedente y a lo que encuentra el examen físico, si esto podría o no ser un caso sospechoso de coronavirus. Entonces, de inmediato, lo que se hace es aislar a esa persona para que no continúe transmitiendo en el entorno y ese aislamiento, en la mayor parte de los casos, es en el propio domicilio de la persona. Si hay ciertos criterios de severidad, será hospitalizado, pero lo que importa es la consulta precoz e inmediata. Y después dos cosas generales. El uso de máscaras de tapabocas solo tiene lugar dentro del hospital con el enfermo, con el personal que lo asiste, con el que lo traslada, etc. Y en el domicilio, para uso del paciente, para que no transmita al ambiente, y de sus familiares o quienes lo cuidan, para que no se infecten. En verdad, hoy ya no es recomendable el uso de tapabocas en plazas, shopping, buses, calles, donde sea. Me consta que no hay tapabocas en todo Montevideo, pero no es una medida eficiente. La otra que es hiper eficiente es el lavado abundante de manos casi todo el día. Cuando el virus sale de la persona, queda en cualquier superficie, la cual puede durar días. Cuando usted toca con su mano esa superficie, el virus se adhiere, y si luego toca su cara, la nariz, la boca, ahí puede contagiar. Entonces, el lavado de manos con agua y jabón, o simplemente con alcohol gel, es una medida de mucha eficacia para prevenir la infección por coronavirus, o cualquier otra infección de transmisión viral respiratoria, de transmisión por gotitas. O sea, el simple lavado de manos, pero tenerlo presente muchas veces al día, como para saber que si estás cerca, quizás no estuviste vos en contacto con la persona, pero cerca de donde una persona tosió o estornudó, eso te puede ayudar mucho a prevenir. Y toda persona luego de toser o estornudar, debe lavarse las manos también. O sea, algo que no es tan raro, se tiene que volver, digamos, hábito. En la época de influenza pandémica, eso era bastante aceptado, al igual que el cubrirse nariz y boca al toser, eso es obligatorio. Ya sea con el codo, o ya sea una toalla de papel que tiene en la mano, luego la pliega y la descarta en un recipiente con tapa, y luego se lava las manos. Esas dos medidas son esenciales, y son fáciles de tomar. Y es un hábito que sirve para siempre. Recién comentabas, ¿no?, la importancia de visitar rápidamente un médico ante los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas en que se diferencia de la convencional gripe que todos hemos tenido? Los síntomas son, se destacan tres. En primer lugar, la fiebre, que parece ser el elemento más constante. En segundo lugar, la tos, que primero es una tos seca, básicamente. Y en tercer lugar, con menor frecuencia, cierta sensación de fatiga o falta de aire. Son los tres elementos clásicos y bien conocidos que deben llevar a la consulta. Básicamente, sí, procede de cualquier país del mundo donde hay circulación de coronavirus. Y hoy coronavirus hay en muchísimos países en todos los continentes. ¿Qué significa para Uruguay que ya haya un caso confirmado en Buenos Aires? Porque antes se veía más lejano, ¿no? Los casos de Italia, los casos de China, estaban más controlados, pero ahora en Argentina... Implica solo una cercanía geográfica. Nosotros con Europa tenemos un buen flujo de pacientes llegando. Con Argentina el intercambio es mucho mayor. Hay que ver qué pasa con Argentina. ¿Cuánto éxito tienen en la capacidad de contención del virus? Si ellos logran contener lo más posible el virus, es más difícil que se transmita en la comunidad, que se expanda y más difícil que llegue a nosotros. Pero eso es, digamos, en un marco teórico. Puede pasar. El hecho de que esté ya en Buenos Aires y que pueda haber quizás ya algún otro caso en la vuelta, hace que sea más probable que llegue ya sea de la Argentina, desde Italia o desde cualquier lugar. ¿Estamos preparados en Uruguay para que llegue? Desde hace varias semanas el Ministerio de Salud Pública puso en su sitio web directivas muy claras de cómo actuar, cómo preparar plan de contingencia, etcétera. Yo ayer escuché en una emisora al nuevo subdirector general de la salud, al director general de la salud, que decía que sí, que Uruguay está preparado, no sólo por experiencias previas, sino porque se han ido incorporando datos y experiencia. Pero lo más importante es que está bien, hay directivas del Ministerio, pero es cada prestador de salud el que debe armar su propio plan de contingencia. ¿Por qué no todos los prestadores tienen más disposiciones físicas, de personal, etcétera? O sea, cada institución tiene que pensar, cosa que ya estamos haciendo, qué hacemos cuando llegue el primer caso, el segundo u otros. ¿Verdad? Hay, digamos, una directiva oficial y hay una serie de prestadores que deben adoptarse a sus necesidades y posibilidades. ¿Es el coronavirus quizás un caso para quienes pensaban viajar o salir del país, dejar de hacerlo? Eso es muy controvertido y genera muchas discusiones en estos días, sobre todo con gente que tiene planeados viajes a Italia, a todos esos lugares, con todo pago, con nada reembolsable, con penalidades por cambio, abunda. El asunto es, si usted está pensando viajar al epicentro de un área donde hay una enfermedad altamente transmisible, quizás lo más conveniente sea cambiar su destino, tomar otra opción mientras pueda, porque las opciones cada vez son menores, porque todo se expande más, pero no es aconsejable viajar a lugares donde eso pasa. Es más, muchos organismos internacionales, empresas, etcétera, a todos sus funcionarios le están diciendo no viaje a tales y tales destinos porque no quiere que enferme. ¿Hay personas que son más vulnerables a esta enfermedad? Sí, se describen como personas más vulnerables a los adultos mayores en cuanto a mortalidad, pero cualquier persona con más de 60 años, según la OPS, es más vulnerable, al igual que el hipertenso, el diabético, o sea, todo ese grupo de personas que tienen comorbilidades y que son más vulnerables a esto, pero también lo son a cualquier otra enfermedad. Pacientes con enfermedades crónicas que se infectan por un agente infeccioso cualquiera sea, desencadenan lo que llaman una cascada inflamatoria que puede descomenzar su enfermedad de fondo. No es una exclusividad de este coronavirus. Y una vez que, bueno, podés tener esos síntomas, asistís al médico, te ves con, bueno, un médico de confianza, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuánto demora en obtenerse el resultado y ese tiempo de aislamiento? Si toman las pruebas para coronavirus, el paciente tiene que estar aislado por lo menos 48 horas y el resultado va a depender... El test se hace por un hisopado faríngeo que se procesa por PCR. Va a depender de la división laboratoria del Ministerio de Salud Pública el tiempo de respuesta, sea que lo hagan acá o quizás lo, digamos, lo validen en un laboratorio de referencia regional o internacional. Por ejemplo, Malbrán en Argentina hace claramente desde coronavirus. El Lutz en Sao Paulo también lo hace. No hay que llegar al CDC en Atlanta. O sea, hay lugares más cercanos de confirmación. ¿Y una vez que te curás, digamos, y que sale todo exitosamente, ¿es probable o se sigue contagiando, digamos, el quien fue portador? Hoy se están reportando también las personas que se curan, porque se hablan de los que se enferman. Entonces, solo algunos países están diciendo cuántos curan. No todos empezaron a poner en su agenda. Ha surgido en los últimos días una cosa curiosa en China también, que se vio esto, que una persona con prueba positiva se enferma, se cura, tiene la prueba negativa, y tiempo después vuelven a hacer la prueba y da positivo de vuelta. Entonces, eso abre una ventana de preguntas. ¿Qué significa esto? La persona se reinfectó primero, la persona recayó, y la tendencia grande es a decir que no. Que hay una pequeña viremia residual, que no se... Eso digo lo que dicen las publicaciones. Que no se detectó en el último examen de curación y que ahora aparece. Pero el fenómeno de positividad luego de la curación está siendo documentado en un reducido número de pacientes en Asia. Bueno, doctor, muchísimas gracias por informarnos así. Creo que es algo que todos necesitábamos escuchar, informarnos un poco más. ¿Y hay algún lugar donde nos recomiendes leer o informarnos un poquito más? Por ejemplo, un lugar muy apropiado es la página de la Oficina Panamericana Sanitaria, la OPS, www.paho.int. Ahí hay directivas para comunidad general y para médicos. Y la página está en español, en inglés y en portugués. Es un lugar que lo pueden ver. Y todo el mundo tiene acceso además a la página de la OMS, que es www.who.int, donde hay una sección completa dedicada a coronavirus, que es muy compleja, pero hay una pequeña parte que también la comunidad puede estar informada. Bueno, dos cosas que sí tenemos que rescatar es que es muy importante el lavado de ese consciente de manos y que se vuelva un hábito, digamos, que sí, que pase todo el tiempo, que lo hagamos frecuentemente. Y por otro lado, que ante cualquier síntoma lo consultemos enseguida. Sí, hay que consultar rápidamente porque una de las claves para contener la transmisión y la dispersión es el diagnóstico precoz y el aislamiento del paciente. Sin eso no hacemos nada. En los lugares donde hay transmisión autóctona, como en Seattle, en Estados Unidos, ya se dieron cuenta que pasaron de un muerto a seis en un día porque había circulación local autóctona que no habían podido detectar. Entonces, estar muy atento y consultar rápidamente al médico si viene de algún otro lado. Muchísimas gracias, doctor Sabio. Que pase muy bien. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Excelente, la verdad que quedó bien clara toda la información. Me parece que hay que resaltar dos cosas que es, uno, la prevención, como siempre, en todo, con una buena higiene, lavándote las manos y teniendo la precaución adecuada, es como la manera de prevenir este tipo de... Esta, este virus y las gripes en general, las enfermedades, muchísimas enfermedades. Y lo otro es restarle también la... Ocuparnos más que preocuparnos. Ocuparnos, exactamente. A ver, es inminente que va a llegar a nuestro país, como está llegando a toda la región, no pasa nada, hay que tener prevención y entender que es uno de los tantos virus más que hay en el mundo. Y los tres síntomas que dio, que dio fiebre, la tos seca y el debilitamiento del cuerpo, ¿no? Está bueno también consultar, no ir enseguida y consultar a sus hogares en primera instancia para evitar estar en un lugar con mucha gente. Claro, porque lo que tiene esto es el rápido contagio que tiene. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos vuelta a la página. Dale. Consejos. Consejos.